Les recordó a los funcionarios del Ministerio de Cultura que el proyecto Huacas de Moche es una iniciativa autogestionaria, por lo que no considera oportuno el cobro por parte del gobierno del 5% de la recaudación mensual. Nosotros no somos un proyecto que el Estado nos da a nosotros dinero. Nosotros tenemos que comprender que el proyecto Huaca de la Luna es un proyecto autogestionario. Nosotros lo hacemos desarrollado en base a donaciones. No obstante, el director del proyecto, Ricardo Morales, reconoció que el Estado facilita un presupuesto, el que no sería líquido ya que la UNT, institución que administra la iniciativa, debe pagar el IGB, por lo que ya habrían adoptado medidas para que la SUNAT revierta el dinero. Cuando nosotros producimos el turismo en la Huaca, la Huaca es licitada por lo que nosotros hemos excavado y estamos exponiendo a la visita. Es un trabajo que lo hemos hecho nosotros como Universidad Nacional de Trujillo y como patronato Huaca del Valle de Moche. Insisto, nosotros no somos Ministerio de Cultura, pero el Ministerio de Cultura todos los días va y recauda el dinero que producimos y lo pone en su cuenta. Insistió además en que la ley 305-99, que dispone el acceso gratuito, el primer domingo de cada mes a los sitios arqueológicos, museos y lugares históricos, debe ser mejorada, ya que generaría considerables pérdidas. Entonces, en los últimos ocho años, nosotros tenemos una pérdida, ahí podemos hablar de una pérdida, de 1.049.000 soles, que es lo que queremos que SUNAT nos devuelva. ¿Me entienden? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? No sé, pero es cuestión de magia. ¿Ese impuesto debería quedarse para la Huaca? Por supuesto, nosotros no tenemos por qué pagar un impuesto así, pero son cosas de interpretación de las normas que nos hacen daño. De otro lado, el director del proyecto rechazó la propuesta para construir una carretera en un área colindante al sitio arqueológico.